Este sábado a las 10 de la noche, emprendimiento, liderazgo y sentido humano en una edición especial para instar el reciclaje joven brillante diseñó su propia trituradora de plásticos. Muchísimo plástico, nosotros la diseñamos pensando en que va a triturar uno de los plásticos más duros. Menores desamparados reciben alimento, formación y el amor de una pastora llena de carisma. Yo tengo la necesidad de ayudar a estos niños. Pese al sol implacable y la tensión de la calle, Carlitos Cabrera es el policía de tránsito más alegre. Cuando entro a la intercesión a dar tránsito, lo primero que yo pongo es a Dios delante. Una escuelita de arte es la propuesta de una jovencita contra el crimen en La Caleta. Cambiamos crimen por arte y nos ha funcionado bastante. Y la vida de Simón Alfonso Pemberton, gloria viviente de la narración de carreras de caballos. Zona 5. Investigación y sentido humano. Por Telemicro. Se ve mejor.